Año de la serpiente para los chinos y en De Nuevo en la Mañana. Matamos a esa culera y que... Son las 8.42, continuamos De Nuevo en la Mañana. Por acá, por la mega, siempre es un gustazo recibir acá en la cabina a Gustavo Aguado. Gracias. Gustavo, Gustavo. Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. Contento, contento de hacerte madrugar. Es un pecado imperdonable. Imagínate tú. ¿Y cómo están de papel aquí, ah? Pero no, no, de partitura. Aquí todos lo estamos reciclando. Ya lo dimos todos. Vamos a hacer un triste papel aquí. Mira, Gustavo. ¡Que viva los bidés! ¡Claro! ¡Que viva el bidés! ¡Que viva el bidés! Además que el bidés es como un lavamano con posetas juntos. Sí, exacto. Es un lavamano con posetas. Mira, Gustavito, cuéntanos del disco nuevo y las presentaciones que tienen ahora. Bueno, ahorita estamos montados. El disco Escultura salió en octubre, pero ahora estamos montados en Escultura 2013, que es el espectáculo. Que de eso se trate. Vamos a hacer tres fechas en Caracas, en Valencia y Maracaibo. Y viene Andrés Cepeda, cantantazo colombiano. Viene Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Lena Burque, que canta como los dioses también. Y Claudia Santos, que es una muchachita de aquí, de Caracas, que estamos promocionando, que estamos dándole el espaldarazo, porque hay mucho talento aquí, y bueno, y promocionándola a ella. Ah, pues qué bueno. Y reunir a toda esta gente tiene que ser tremendamente complicado. Es muy complicado. Grabar es más fácil, porque tú le mandas la pista en Cafarnaún y entonces se monta y ya está. Pero para invitarlos a hacer un espectáculo, las agendas, por ejemplo, Rubén Blades no viene porque va a hacer otra película con Denzel Washington, pero va a durar más tiempo la participación. Claro, claro. Fue muy exiguo ahí. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Vos no viste esa película? Sí, sí. Anda a verla para que viajes. ¿Cómo se ganan el dinero tan fácil? Tú te levantas a las cinco y media y él participa dos segundos ahí. Claro. Y grabé con Denzel Washington. Y la gente va a ver la película por él, además. Mira, y cuéntame un poco sobre el disco. Bueno, desde octubre está el disco girando. Sí, acuérdate que eso tuvo un lanzamiento, una estrategia bien novedosa, bueno, que se estaba practicando aquí en Venezuela, intermedio de un diario y se vendieron en horas cien mil copias legales. Es una locura, ¿no? Qué bárbaro. Y después se montó en los canales normales y ya va por ciento cincuenta, que es un récord aquí. Eso como si en Estados Unidos vendiera, sacara One Direction su disco. Mira cómo sabe One Direction. One Direction. Pero bueno, si tu ídolo, la fanática más grande que tiene Luis, mi hija Fabiana, es adoración con ese grupo. Imagínate. Y he estado captando, papi, escuchate, escucha. Y me estoy metiendo por ahí, hay cosas interesantes para que sepa. One Direction y yo somos, vamos de la mano. Tú estás arriba y después viene One Direction. One Direction viene a ser los parchís del siglo XXI. Sí, sí, los parchís ingleses. Exacto. Mira Gustavo, y ahora es un concierto con tanto artista, además tan interesante, tan completo y cada uno podría dar un concierto completo por su lado. Sí, sí, no, es que vamos a hacer, vamos a montar cada cantante, va a hacer temas originales de ellos, acompañándolos nosotros. Por ejemplo, los éxitos de Elena Burke, el que grabó con Alejandro Sanz, lo vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, Andrés Cepeda, Beso Usado, que esa es la canción preferida ahorita para los maleteados. ¿Escucharon maleteados? Definición de maleteados. Y los maleteados en su carro. Sí, sí, escuchamos. Mira, entonces puede ser un concierto que se extienda, que será, dos horas y media, tres horas. Tres horas, tres horas. Abre Gilberto con su orquesta, va a ser el telonero, imagínate el telonero que tenemos. Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa. Imagínate tú, ese privilegio. Y después entra Huaco, hacemos todos los temas de escultura con los temas emblemáticos de cada, de los artistas participantes. Qué maravilla. Oye, todas estas informaciones referentes a cada uno de los conciertos, ¿dónde están? ¿En la página de Huaco? Sí. Sí, de hecho, yo lo estoy dando porque es un concierto de Movistar. Con Gilberto Santa Rosa, Huaco, junto a ellos Luis Enrique, Andrés Cepeda, muchos más. 31 de mayo, Taraza del CST Caracas. Entradas a la venta en www.ticketmundo.com. En ticketmundo.com. En Valencia, en el Esperia, y en Maracayo, que es el 7, en el Palacio de los Eventos. Mira, Gustavo, el ritmo de Huaco, y me refiero a la frecuencia de las presentaciones y los viajes y todo aquello, es el mismo de siempre, ha aumentado. ¿Cómo va? Va encrechendo. Va encrechendo. Va muy bien, va muy bien. ¿Y tú cómo te sientes con eso? No, no. Agotado, agotado. No somos secuestrables. No, no, no. Me siento agotado. Yo siempre te veo como si me viniera saliendo de tocar hace 10 minutos. Para que sepa. Pero qué bárbaro. Mira, estos días estaba conversando yo con el manager de Chino y Nacho, y me estaba conversando, me decía que están tocando cerca de 5 presentaciones por noche. No, 5 por noche. Por noche. 5. Yo dije, ¿cómo es eso, chico? O sea, que tú eras el único que tenía que hacer. Me dijeron 8, 10, 12, a las 2, y el último, bueno, lo estamos cerrando 5 de la mañana. ¿Qué? O sea, Huaco, Huaco también ha tenido una girada impresionante. No, no, no. Por el tiempo, da 3. ¿A 3 presentaciones? 5, no, no creo. Yo creo que se fue de muela. Se fue de muela, ¿verdad? Se fue de muela. Y yo estaba contento con una idea de casualidad. Aquí decimos la verdad. Claro. Si es la verdad, por la verdad. 3 en una noche, 3 en una noche, 5 en una noche. Wow. El que te diga 5 en una noche también. El que te diga 5, no puede ser. Que el show dure 2 minutos. Ah, claro. Por el traslado. 5 canciones, una por tocar. Y que los toques sean en el mismo sitio. O sea, en la misma casa. En el pasillo del asesor, en la cocina. Un show interruptus. Claro. Un show interruptus. Mira, Gustavo, y en relación a eso, cuando se hacen tantas presentaciones a la vez, ¿cómo funciona eso? La tercera, realmente el grupo rinde igual, o sea, como un equipo de fútbol, porque uno se cansa, ¿no? El trabajo, el trabajo ayuda. Claro. Claro. Claro, y uno se acostumbra, pues. Y bueno, llegamos ahí, pero desinhibidos. Eso sí, el último, muy desinhibido. No entendí nada. Ni los oyentes tampoco. Sí, pero tú dices, pero si todas esas canciones no las canta Luis Fernando, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué en el concierto nada más canta Luis Fernando y Gustavo solamente chasqueaba los dedos? Haciendo la clave. Sí. El que lleva el ritmo es Gustavo Aguayo. ¿Qué sería del grupo sin que Gustavo hiciera esto? Mira, son las 8 y 49. Oye, Gustavo, bueno, una vez más, qué gusto tenerte acá. La semana próxima entiendo que van al programa de televisión, al mío, allá en Televent. Nos veremos allá. Sí, para concluir. Exacto. Entonces, las fechas son... Primero, 31 de junio. Ok. ¿Ese cuál es? De mayo, perdón. De mayo, primero de junio y 7 de junio. Caracas, Valencia y Maracaibo. Así es. Guaco. Muchísimas gracias otra vez por atenderme. Claro. Y me declaro lesbiano. Me gustan mucho las mujeres. Chacho, loco. 8 y 50, ya será hasta el lunes. De nuevo en la mañana fue una presentación de... Chain Ross, el primer taller express en Venezuela. Automercados, plazas. Calidad y buen servicio, clase aparte. Gran Cacique Express, prestigio sobre olas. Supera tus retos con Farmorat. Tendencia. Somos más que una revista. Movistar.